Mónica Beil se dedicó desde muy joven a la carrera actoral, ya que proviene de un seno familiar artístico bastante importante del teatro catalán que emigró, hacia Argentina en los años 30. Su madre fue la primera actriz Paquita Beil. Su padre era conocido como el Chino Solá. Sus tíos la talentosa y multipremiada actriz Luisa Beil y Juan Beil. Y su hermano es el primer actor Miguel Ángel Solá. Su abuela era la actriz Juana Tresols. Y su bisabuela Dolores Dardes. Hizo sus estudios en el Instituto Mitre Madres Escolapias y luego se perfeccionó en la actuación en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático.